Gracias. Asambleísta Gabriel Rivera. Muchas gracias, señora Presidenta. Quien me presidió en la palabra, yo creo que tiene una grave confusión entre lo que es inmunidad, que es una institución jurídica absoluta y totalmente distinta a lo que es el fuero. Se ha dicho aquí en pleno, frente al pueblo ecuatoriano, de todos los asambleístas, de que no serían responsables porque se establece fuero. Bueno, yo realmente creo que el debate merece tener otros argumentos, porque el fuero no significa jamás el hecho de que no haya responsabilidades, significa una autoridad específica ante quien se le enjuicia y a quien se le sigue un proceso. Dicho esto, señora Presidenta, yo quiero sumarme a las felicitaciones a los miembros de la comisión que elaboró este informe para segundo debate, toda vez que venciendo el sueño, la noche, los feriados, han elaborado con mucha dedicación y con mucha interesa este informe que, bueno, el informe que se está conociendo. Señora Presidenta, la tercera parte de la riqueza mundial está registrada en paraísos fiscales. De esas, las 300 personas más ricas del planeta tienen un equivalente de lo que tienen las 3 mil millones de personas más pobres en el planeta. Hay un sistema en el Ecuador y también en el planeta que beneficia a pequeños grupos de personas y perjudica a miles de millones de otras. Y esas leyes, esos cuellos de botella, esos embudos, son los que hay que destruir en una sociedad que busca ser más justa, que busca ser una sociedad distinta, en donde más importen la gente que menos tiene. Por eso es importante el hecho que hoy discutamos en segundo debate este Código Monetario y que no seamos una réplica de los congresos que a algún momento y que a despecho de muchos, o quizá no a despecho de muchos, a felicidad de muchos, se convirtieron en nada menos y nada más que en sucursales de la banca en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo creo que hoy nadie puede decir esto, porque hoy el hecho que estemos debatiendo este Código significa que estamos dándole una inyección en la vena al cambio de las relaciones económicas en este país. Y este problema con cierta banca, porque tampoco puede ser con toda, no solamente es natural a la sociedad ecuatoriana. Yo quiero compartir con el Pleno, con mis compañeros y compañeras asambleístas, qué decía Tomás Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos entre 1801 y 1809. Considero que las entidades bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que las fuerzas militares. Si los ciudadanos americanos permiten a los bancos privados controlar la moneda, primero mediante la inflación y después mediante la deflación, la banca y las corporaciones que proliferen alrededor despojarán a los ciudadanos de toda la propiedad hasta que sus hijos se queden sin casas en un continente que conquistaron sus padres y sus abuelos. No lo dice la Revolución Ciudadana, señora Presidenta, no lo dice el presidente Correa, lo dice un expresidente de los Estados Unidos, de cómo consideraba él de lo que pasaba con las relaciones con el poder financiero en su país. Pero como si esto fuera, como si esto no fuera suficiente, miren lo que dice Major Rochdale en 1773, perdón, en 1820, corrijo. No me importa quién sea el títere colocado en el trono de Inglaterra para gobernar el imperio en el que el sol nunca se pone. El hombre que controla la oferta monetaria de Gran Bretaña controla el imperio británico y yo controlo la oferta monetaria británica. 1820, Major Rochdale. Esa es la banca, señora Presidenta. Eso han dicho los banqueros. Por lo tanto, yo no creo que esa lógica, que esa realidad esté ajena a lo que pasa en el Ecuador. Y yo quiero sostener con lo siguiente, el hecho de que las leyes en este país estuvieron y están hechas todavía, no necesariamente para beneficiar a los usuarios y a los consumidores. ¿Saben ustedes, compañeras y compañeros asambleístas, la máxima sanción pecuniaria que se le puede poner a un directivo, a un banco actualmente por violar la ley? 7.800 dólares es la sanción pecuniaria máxima que se le puede poner a un banco. De manera que violar la ley cuesta bastante poquito. De manera que violar los derechos ciudadanos cuesta bastante poquito. Y aquellos que están diciendo hoy que mejor ya estaticen la banca porque ellos ya no quieren ser intermediarios de la actividad financiera, ¿saben a qué se oponen? Les voy a leer del proyecto actual. Artículo 162, numeral segundo. Son infracciones graves las siguientes. Numeral segundo. No quiero leerlas todas por efectos del tiempo. No observar las disposiciones relacionadas con los derechos de los usuarios financieros. ¿Quiénes son los usuarios financieros? El que saca su tarjeta, el que saca un crédito, el que hace un préstamo, el que hizo un pequeño depósito. Esos son los usuarios. Nueve, también creo que el numeral nueve es importante leerlo. Son infracciones graves las siguientes. Utilizar contratos de adhesión sin respetar las condiciones mínimas y las prohibiciones determinadas por la superintendencia. Si actualmente no se cumple esto, ¿saben cuánto es la multa? Máxima, 7.800 dólares. Pero ¿saben que si se aprueba este código, cuánto puede ser la multa? Les voy a leer. Artículo 264. Son infracciones muy graves. Se le pone a las infracciones muy graves una multa de hasta el 0.01 de sus activos. El mayor banco ecuatoriano tiene activos 8 mil millones de dólares. Claro que si hablamos de un banco pequeño como el Banco Laustro, sería mucho menos. De manera que hipotéticamente, si es que se les verifica una falta grave, como aquella, por ejemplo, de utilizar contratos de adhesión, y ya voy a definir lo que son contratos de adhesión, significa que podrían ser multados hasta con 800 mil dólares. A eso es a lo que se oponen. A que los derechos ciudadanos se les haga valer, porque el peor insulto a esta gente no es nombrarles su mamacita, o su esposo, o sus hijos. El peor insulto a esta gente es tocarles el bolsillo, porque de eso viven, porque ha habido también en el Ecuador, no es toda, pero ha habido también en el Ecuador una banca chupasangre, que le cobra por depositar la plata, que le cobró por emitir la chequera, que le cobró por estado de cuenta, que le cobró por el mantenimiento, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Eso es lo que se está cambiando, señora Presidenta. Estoy leyendo los artículos con los cuales se puede demostrar esto. Entonces, entre una multa de 7 mil 800 dólares y una de 800 mil dólares, quien ejerza la actividad financiera, sí va a pensar dos veces en violarle los derechos de los ciudadanos. Ahí sí, en ese momento, va a decir, bueno, aquí me puede suceder algo. ¿Por qué con 7 mil 800 dólares? Tengo conocimiento que la semana anterior, el presidente del mayor banco del Ecuador fue multado con 7 mil 800 dólares porque la superintendencia de bancos, que es a quien corresponde hacer el control, le dijo, devuélvale a este número de clientes que usted le ha cobrado indebidamente los siguientes servicios. Pues pasaron tres meses y no le devolvió. Se le multó con los 7 mil 800 dólares y todavía no lo devuelve. Todavía no lo hace. No quiero citar el banco porque a veces uno se convierte en odioso cuando cita un banco y no cita el otro. Cuando cita una persona y no dice el otro, responsable también. Pero uno de los mayores bancos, la semana anterior, su presidente fue multado. Señora Presidenta, quien quiera investigarlo, le puede pedir la información a la superintendencia de bancos. Y todavía no repone el dinero que cobró indebidamente, que es poquito, que son 11 dólares, que son 20 dólares, pero multiplique por 2, 3 millones de clientes a ver cuánto eso es en dinero. De manera que por eso se oponen al código. No es verdad que estamos socavando las bases de la dolarización. Se están fortaleciendo. No es verdad que estamos estatizando la banca. Lo que estamos haciendo es ponerle unas reglas claras y que si violan los derechos ciudadanos, que sepan que van a tener que cumplir con multas muy altas. Y esto sí, yo creo, que los disuade. Un minuto. Señora Presidenta, el tiempo se ha ido inclementemente. Yo no solamente, señora Presidenta, yo no solamente quería referirme a esto, también quiero proponer, sí, realmente no me di cuenta, yo quiero proponer, señora Presidenta, una pequeña, quiero hacer un pequeño aporte y espero que el señor Presidente de la Comisión lo pueda acoger. Primero, es conocido por el país, señora Presidenta, y si es que se me acaba el tiempo, voy a ocupar mis cinco minutos siguientes. Es conocido por el país, señora Presidenta, que actualmente existe la posibilidad de que los administradores, los dueños, los accionistas de un banco cometan peculado bancario. Sin embargo, hay alguien que no puede cometer peculado bancario que son las autoridades. Por ejemplo, la Junta, que quien me presiona la palabra confundió entre lo que es inmunidad y lo que es un fuero. Y en todo caso, yo quiero proponer, señora Presidenta, y lo puedo hacer llegar por escrito al señor Presidente de la Comisión, que se haga una reforma en el artículo 278 del Código Integral Penal, que se sustituya el insucio cuarto para completar la tipificación del peculado bancario, para garantizar que actos tan graves, y este es el espíritu de la propuesta, que actos tan graves como el congelamiento de depósitos dispuestos por una autoridad pública o por un banco, sean considerados peculados bancarios. Porque actualmente eso no está en la ley. Y esto es importantísimo, porque no pueden repetirse actos como el de 1999-1998. Y finalmente, en el artículo 557... Concluyó su tiempo, asambleísta. Gracias. Si usted me permite, solo dos líneas y concluyo. En el artículo 557 del Código Integral Penal, numeral 3, después de la palabra para el efecto, que se agregue, en caso de quiebra financiera fraudulenta de una entidad financiera con patrimonio negativo, el dinero obtenido del remate servirá para el pago de los derechos de las acreencias de la entidad. Esa es mi propuesta, señora Presidenta. Espero que el señor Presidente de la Comisión pueda acogerle. Le voy a pasar en unos segundos, por escrito. Gracias.